Una máscara de recorte es un conjunto de capas que se aplica una máscara. La capa inferior o base define los límites visibles de todo el grupo. Y para crear las máscaras de recorte existen tres formas. Y vamos con la primera, ya está aplicando un atajo de teclado. Sobre la capa, sobre la capa del fondo voy a crear una nueva capa. Voy a presionar M para activar la herramienta del marco de selección. Y para añadir más selección voy a presionar la tecla de Shift. ¿Cuál es la idea o el propósito? Simplemente crear una selección bastante creativa. Ahora puedes presionar la tecla de Alt Delete o Control Delete para llenar con un color, sea de fondo o color frontal la selección. En este momento voy a deseleccionar con Control D. Y sobre la capa superior vas a presionar este atajo de teclado, Alt Control G, para crear tu primera máscara de recorte. Esto salió brutal. La segunda forma es creándola a partir de una nueva capa. Me voy al archivo, sobre el fondo, más opciones, nueva capa. Vamos a activar la opción que dice utilizar la previsualización de capa para crear una máscara de recorte, dando clic en OK. No tiene absolutamente nada, pero voy a presionar la tecla B en el teclado para activar el pincel. Y voy a pintar sobre la señorita y un poco de lo que está el cabello. Ahora, en el panel de capas, voy a trabajar con el modo de fusión color para que veas exactamente lo que hemos pintado con esta máscara de recorte. Y la tercera forma, que es la que más me gusta, nos dirigimos aquí. Vamos a darnos cuenta que en la capa de la mitad existe un texto y en la capa superior la capa con la que vamos a aplicar este recorte. En medio de las dos capas vas a presionar la tecla de Alt Click para crearla y Alt Click para volver a quitar la máscara de capa. Voy a presionar de nuevo Alt Click para enseñarte un par de trucos más. Te vas aquí al menú de capas y vas a liberar tranquilamente la máscara de capa con Alt, Control, G. Control, Z. Y otra forma para liberar la máscara de recorte, simplemente vas a dar un clic y la vas a llevar fuera del recorte. Si ves que se activa esa línea azul, pues simplemente la vas a soltar. ¿Si conocías estas tres formas para crear máscaras de recorte? Hándnoslo saber en la caja de comentarios, suscríbete a este canal, activa la campanita y nos vemos en el siguiente tutorial. Chao.